Dale, vlogcito. Todo esto hasta llegar aquí A este pueblo. Listo muchachones Así que pues nada, vamos a saludar por aquí El gringo, Gringolandia. Saluditos, bien o qué mi rey Yo no, vlog, no, bien o qué Excelentes mi rey Ya estamos listos para esta aventura papi Que lo que se viene es extremo Estamos ensayando para Para ya mandar actualizaciones a las personas Que han adquirido el mapa, ese mapa Por solo 25 mil pesitos muchachos Los que no, pues se pueden comunicar ahí Con el gringo para Que adquieran el mapa, es un mapa completamente Extremo de American Truck Muchachos, listo. Así que nada, Gringolandia ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues Vamos a bajar esto Vamos a bajar esto y vamos a pasar con unos puentes Que la verdad está muy Muy interesante Listo, Gringolandia Eso papi Llevamos un motor, llevo un motor de 700 caballos de fuerza Porque aquí siempre hay que andar Más sobrados que colgados muchachos Esto es un mapa extremo Llevamos una caja de 18 velocidades Esa es la indumentaria para mover Estas 43 toneladas ¿De qué es? De tierra 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 O sea, cuando estuvieron haciendo la carretera Quedó tierra Así que nada chicos Como siempre les pido que me regalen un buen like Que se suscriban al canal Activen la campanita Papi, vamos a rodar aquí para abajo, Gringolandia Aquí si no baja uno a la buena Baja uno a la mala Pero que baja, baja mi rey Uy, oiga como suenan esos frenos Uy, gringo Eso está muy faldudo Uy, uy, uy Vea eso Uy, uy, uy Pero yo le quito la diferencial Listo Pa' que me voy Uy, oigan esas llantas, gringo Vean eso, vean eso Uy Uy, uy, uy Fuepucho Eso se va corrido Eso se va corrido, gringo Eso se va corrido Que miedo, parco Eso se va corrido Vean que belleza muchachos Vean que belleza Extreme Trucker Map Se llama ese mapa Bueno, de pa' abajo Ruan las piedras, ¿no? Pero eso de pa' arriba Papi, ay, maría Eso de pa' arriba Yo le cuento, gringo Y es cosa Es el gringo El gringo se fue al inframundo Por allá Ya vean Toca darle suave Toca bajar como si lleváramos 43 toneladas Sí Pues yo creo que sí Está muy empinado Tocaría catearla Con un carro bien Bien huevudo Y si no Me normales Porque sí Yo creo que está Como muy empinado Pero lo que yo nunca había sentido Era que se rechenaran Esas llantas así Tan Bajando mano Eso Y eso es con freno de motor Imaginen como era Pisándole el pedal Eso se va resbalado Eso se va resbalado Eso se va resbalado El gringo parece una Uf, mira, mira, mira Nada, parce Pero ni agua Ahí nos metemos A la mano izquierda El GPS Bueno, muchachones Aquí Aquí cambia el asfalto Ah, no, mis días El oso No sé qué es loco No sé qué es loco ¿Qué es esto? No me odio, manu Uf, 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 uf Uy, parce Es que No, parce Es que eso no para, mano Eso no para, gringo Eso está Uy, está demasiado agresiva Eso no para, parce Ahí voy Vas que voy suave, papi por qué no pero es que si se va muy corrida gringo yo creo que yo creo que eso está como muy empinado yo no sé pero pues que se cambia no es como como más para como para ciudad como para porque ese ese que llevamos que día con ese volvo que llevamos que día uy parcio eso se subió por eso se subió por por una montaña mano que parecía yendo para el cielo será podría ser pero pucha toca agarrar las curvas con mañita mano y si no si ya por acaso como más tendidita no yo creo que es que la carretera si está muy falduda parcio yo sí creo que si le merma un poquito yo creo que ya ya por aquí ya ya va bajando bien allá va el gringolandia para que le estuviera prendiendo de carro mano echa humo como un perraco o será que esa motorea ese carro mano no lo vendieron malo porque por fuera sea muy lindo no hágale que yo le doy espacio va a retroceder hágale y esas de una de una por el viaduto mi rey nada y no hacerle papi ya para poner vamos a meter muchachos ya osamelo usa como muy delgadito mano eso no es parte 80 toneladas más el peso del camión ya muchachos pasamos ese montaña muchachos no así está me la va a tocar que la gesto así gringo ya no tan falduda si no en ruta ya en ruta nada asco esa es la carrilera que pasó un puente hay o qué se llama un puente traicionero porque no no lo ve y no 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 Coño de pucha, mano Está mela, está mela Toca cuadrarle Toca cuadrarle a lo de la loma esa Pero Pero ya por acá se muy melo ya, vea Gringolandia anda valiendo por allá Si, es como más Lo de pucha, otro puente muchachos Nos abrimos bien Así toca agarrarlo, vea muchachos Así es que toca agarrarlo, vea Pues muchachos, vea Están aprendiendo de su maestro, pues Porque Melo, melo, melo Me gustan los puentes gringo Me gustan los puentes, papi Tengo que agarrarla abiertica Bien pegadita a la peña Eso sí, ahí Ahí está melo, sí Mixto, vea Cemento y madera Ahí, vea Ok, es esa muchachos Vea Ah, pichen que ve Es esa, pues Uh, esta ruta está muy chimba Gringo La ruta está remela Le cuadra eso allá saliendo del pueblo Y listo Sí, está suave Está suave el carro para la trocha Está suave este carro para la trocha Yo pensé que iba a ser un monstruo para la trocha No, sí Eso toca desenganchar, papi Y enganchar en el plancito de arriba Pero la ruta está mela Ni solo No No, suyo No, suyo Estamos grabando, Mac No, pero el mío se subió, gringo Vea Pues sin remolque, ¿no? Sin remolque Está como suave, sí Está como suave Listo, muchachos Enganchamos y seguimos la rutica Igual ya no falta mucho, ¿sí o qué? No, pero lo más difícil es lo ¿Qué? ¿Mucha subida o qué? Pues pucha, mano se me atravesó acá muy suave eso es faldudo eso va a deslizar subiendo que espera que yo llegue y miramos a 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 duro muchachones, esta duro ah ya subimos ahi para allá no, ahi es cuando y esta muy lejos de ahi para llegar o que Va a tocar subir con desencanchado hasta arriba Desencanchemos y subimos así, un par de bolas Yo pensé que ya había enganchado, sus remontes están acá Va a subir el mero cabezote muchachos porque No subió con las 43 toneladas Pero solo y sube, ¿sí o qué? Sí, está como... No, ¿por qué hemos andado por unas rutas peores o qué? Bueno, aquí nos quedamos, Gringolandi Aquí subiendo un repechito acá No, sin remolque Lo pillo se queda coronando arriba Ahí lo veo Ahí lo veo La chimenea de esa Que lo ponga de día, gringo Ahí vamos, ahí vamos huyendo muchachos, ahí vamos huyendo Güepucha, que me quedo ciego, mano Esa es la mera chimenea La propia cimenea, papi. Vean qué belleza como suben estos muchachos. Vamos pa'l cielo, vamos pa'l cielo, vean. Ahí vamos, Gringolandia. No le pueden aflojar porque cuando le afloje uno, ahí se queda. ¿Ya empezó a bajar o qué? Quizás. Quizás. No, yo creo que sí. Gringolandia. Bueno, pues, papito, que nos fuimos. Casi nos fuimos de esa loma, mano. Yo le quito esta. Se quedó ahí también Se quedó ahí Se quedó ahí Yo creo que ese troque se ha motoreado mano Esa humarada que bota no es normal Eso, aquí enganchamos otra vez muchachos Aquí que es mero bajando Ah, ya llegamos Ya llegamos Gringolandia Se quedó ahí ¡Suscríbete! Llegamos muchachos al destino, papi Hola, vio Gringolandia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay un helicóptero por allá con una bulliza, parce, pero... Horrible El cliente está esperando la entrega, papi Ya, ya llegamos, mijo Tranquilo Tranquilo ya nervioso Me toca descargar allá atrás, muchachos Así que vámonos para atrás ¡Suscríbete! 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 Se la aclararé mucho, parce Ahí es el helicóptero haciendo bulla que gringo Ahora sí huímonos para atrás Ahí estamos muchachones Pegamos camioncito Entregamos, excelente Todo melo, todo full ¿Qué pasó con el audio del gringo? ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda Oh, gringolandia, estaba muteado, mano Listo, muchachos Qué belleza No es el camión, el camión tiene algo raro que se vea como resbalado El camión tiene algo rarito que se vea como resbalado Pero la ruta está muy mela Listo muchachos, eso ha sido todo Espero que me regalen un buen like Que se suscriben al canal las personitas que aún no lo han hecho Y que le den un buen like Pásense por allá por el canal del gringo Suscríbanse, síganlo Y si quieren adquirir el mapa muchachos Ya saben pues que por allá lo van a encontrar Listo muchachones, una belleza de mapa Una belleza de mapa Toca meter, es un camión que responda Porque ese camioncito es un poquito flojo gringo Pero subo mela la rutica Quizás Voy a tomar una capturita de pantalla ahí Como para la miniatura Listo, listo gringolandia La buena mi rey Muchas gracias papi Ahí estamos pues en la jugada ¡Gracias!